Gracias. 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 Al finalizar nuestra Eucaristía se procederá a la veneración de la reliquia de San Juan Bosco. Primero lo harán los sacerdotes y el señor obispo en el presbiterio. Después se trasladará la urna al lateral de la catedral y la venerarán los fieles. Este tiempo es un tiempo de silencio y de oración, para acercarse la urna y besarla o tocarla con una mano y santiguándose a continuación, para contemplar así a Don Bosco. Mientras tanto, cantemos un canto a María, la maestra y guía de Don Bosco. Ella lo ha hecho todo. Afirmaba en el lecho de muerte. Cantemos a nuestra madre auxiliadora. La maestra y guía de Don Bosco. María. Amén. Amén. Amén, mamén. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!